saludos pues te gustaría mejorar la calidad sonido de tu ordenador el otro día vimos la tarjeta de sonido externa soundblaster play 4 hoy vamos a ver la play 3 que ha sido mi tarjeta de sonido durante más de un año y voy a comentaros sus ventajas y si vale la pena en relación a su precio tan comedido de acuerdo tienes un enlace de amazon por si lo quieres comprar de afiliados y así estar colaborando con el canal de acuerdo pues vamos al vídeo la soundblaster play 3 viene presentada en esta caja y vemos que funciona en un pc el mac y puedo deciros también que funciona en manjaro también funciona en distribuciones linux como por ejemplo también es debian y también en linux mint tenemos el sistema de sonido sbx pro estudio y funciona a un rango de frecuencia de 24 bits a 96 kiloherzios y como vemos aquí nos presenta pues lo que son manuales y demás papeles esto ya debería de presentarse directamente en formato digital para evitar contaminación y tela de árboles viene colocado en este cartón y lo vamos a sacar y es muy muy sencilla tenemos aquí la conexión usb tipo a y aquí tenemos pues la conexión para conectar los auriculares o directamente unos altavoces lo que prefieráis y aquí vais a conectar lo que es directamente un micrófono es muy muy sencilla en este caso podríamos utilizar un convertidor para conectarla a lo que es un móvil pero tiene muy poca salida así que prácticamente no te amplificaría nada en un móvil esta somblaster 3 viene con un software que nos podemos bajar de la página web de soundblaster y que tenemos entre ellos la tecnología sbx donde tenemos algún tipo de ajustes yo personalmente lo tengo desconectado ya que me parece más que alterar la calidad del sonido que otra cosa pero eso ya va a gustos también tenemos una opción donde podremos mutar los micrófonos conectarlos darle más ganancia y menos ganancia y también tendremos un ecualizador donde poder ecualizar el sonido a nuestras necesidades también tenemos una opción que nos permite ajustar la impedancia de los cascos podiendo utilizar de menos de 32 ohmios a más de 32 ohmios pues esta ha sido mi tarjeta de sonido durante más de un año he conseguido mejorar el sonido de mi ordenador en comparación de la tarjeta de sonido que incluye y también sobre todo he conseguido mejorar lo que es el sonido del micrófono he utilizado este micro conectado a ella y no ha habido ningún ruido de fondo como si sucedía como por ejemplo con la tarjeta de sonido que vienen normalmente integradas en placa donde hay muchas interferencias y sonidos de fondo que son muy molestos es una forma muy económica de mejorar la calidad de todo el sonido en general también funciona en diferentes sistemas operativos pero como hemos visto en la play 4 pues no podremos amplificar lo que es un móvil de acuerdo pues espero que si te ha gustado este vídeo me des un like y si no un dislike y lo valores suscribiéndote al canal para que veas más contenido de este tipo de acuerdo pues un saludo